Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta escata en directo, a Bodega Robles, que vamos a estar retransmitiendo desde Instagram todos los martes y durante todo el mes de noviembre a las 7 de la tarde. Bueno, nos encontramos en la bodega de botas, nuestra bodega de solera y criadera, aquí en Montilla-Boriles, y estamos justamente en lo que es el corazón de la bodega. Ahora después daremos un paseo, visitaréis, veréis lo que es una bodega de botas, veréis cómo funcionan las soleras, las criaderas, veréis el velo de flor. Bueno, pero en primer lugar, bueno, quería presentarnos como empresa, como proyecto a todos los que os estáis conectando. Esto lo dejaremos grabado para que, bueno, a posteriori, para aquellos que no hayan podido estar, pues, puedan verlo y puedan aprender y conocer más este mundo de los vinos generosos. Y deciros que vamos a tratar tres temas los dos martes siguientes. Hoy vamos a hablar de vinos generosos ecológicos. El siguiente martes hablaremos de los vermuts, que ataremos un oloroso y sus correspondientes vermuts. Y el siguiente martes hablaremos de los espumosos. Veremos la versatilidad de la Pedro Jiménez, cómo se puede trabajar con un vino fino, que ahora entenderéis, cuando veamos esa levadura, ese velo de flor, cómo actúa en una doble fermentación. Con lo que haremos todo un recorrido en este mes de estos vinos, ¿no? Bueno, pues yo, si me lo permití, aquí en la mesa tengo, bueno, tengo algunos apuntes, como es lógico, voy a dar datos de Montilla Moriles. Tengo los vinos, tengo los cuatro vinos que vamos a catar, vamos a explicar y vamos a entender mejor. Y tengo algo que para mí es muy importante, que es la tierra. O sea, la tierra, estas albarizas que son la tierra principal en los viñedos de Montilla Moriles. Y que, bueno, después explicaremos un poquito más de su característica y, bueno, de su idoneidad para esta tipología de vino y para las vidas que estamos desarrollando en esta zona. Bueno, como decía, bueno, estamos en Bodega Robles. Bodega Robles es una empresa familiar que se fundó en el 27, la fundó mi abuelo. Después mi padre fue quien le dio, digamos, quien asentó los pilares sobre lo que nosotros estamos construyendo este nuevo proyecto. Y hoy por hoy, pues deciros que, bueno, que para nosotros es un honor y un placer el ser la única bodega en el mundo que desarrolla y trabaja todos los vinos certificados como ecológicos, ¿no? Deciros que la agricultura ecológica es un modelo productivo que está regulado por un reglamento que es el 203 barra del año 2012, que es el que nos obliga o el que nos plantea la regla del juego en el aspecto productivo, tanto en el viñedo como después en el aspecto ecológico en Bodega, ¿no? Bueno, cuatro pinceladas porque no me quiero entretener mucho en este tema. Un vino es ecológico cuando en el viñedo no utilizamos productos de síntesis química. En nuestro caso dimos un paso más y llevamos ya 25 años trabajando el viñedo con cubierta vegetal. Y podréis ver después cómo se diferencia nuestro suelo de estas albarizas que apenas tienen materia orgánica. También es muy importante para nosotros el hecho de no utilizar ningún tipo de insumo de síntesis, como decía, herbicida, insecticida o abono químico, porque en definitiva eso va a marcar muchísimo la identidad de todos nuestros vinos generosos, ¿no? Sabéis que el acabado de un vino generoso, el aroma punzante, el aroma, bueno, ese alcohol y esa complejidad de madera es muy característico, pero justamente nuestro vino generoso es la levadura quien se impone y quien nos da justamente la preponderancia y, digamos, las características más importantes de los vinos de roble, los vinos ecológicos. Como decía, Montilla Moriles está ubicada en el sur de Córdoba. Tenemos, bueno, en este caso en el año 2021, según los datos de la denominación de origen, para que hagáis una idea de quiénes somos, estamos en 4.614 hectáreas de viñedo, de las cuales 4.417, o sea, el 96% prácticamente son de la variedad de uvas Pedro Jiménez. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que por lógica nuestra gran protagonista, nuestra insignia aquí en la zona es la uva Pedro Jiménez, las plantas de la variedad Pedro Jiménez, que después veréis la versatilidad y la cantidad de productos que podemos hacer de ellas. El resto, ese 4 o 5%, pues son plantas autorizadas, como es el caso de la Moscatel, la Verdejo, la Chenin Blanc, toda esta variedad de uvas blancas no está autorizada la variedad de extinta y digamos que esto nos permite después desarrollar vinos frutados, como en nuestro caso, desarrollamos un verdejo ecológico que es fantástico, ¿no? Deciros que en el caso de la ADEO, pues tenemos unos 1.643 agricultores, la componen 18 municipios, como decía, de la zona sur de Córdoba y estamos 51 bodegas, somos las que estamos certificadas por la ADEO Montilla Moriles. Si hablamos de climatología, podríamos decir que, bueno, estamos en una zona privilegiada para el cultivo de esta vid. Estamos en más de 3.000 horas del sol al año, que con el cambio climático vamos aumentando de forma progresiva y estamos en una pluviometría normal de 500 a 1.000 mililitros, lo que pasa que, bueno, que lo normal en esta zona son de 600 a 800, ¿no? Digamos que nos movemos ahí, excepto los años de sequía, como están siendo estos años, que, bueno, están siendo bastante difíciles, ¿no? Hablaros de los suelos. Mira, os voy a enseñar las albarizas. Mira, las albarizas, como decía antes, son unos suelos muy ricos en carbonato cálcico, ¿vale? Son unos suelos que están formados por margas, son muy pobres en materia orgánica, ¿vale? Y son suelos que tienen una estructura grumosa u hojaldrada. Si os fijáis el perfil de este suelo, ¿veis cómo aparecen esos perfiles que dan sensación de hojaldre? ¿Qué quiere decir? Que son tierras que retienen mucho la humedad, son muy importantes para el cultivo de la variedad Pedro Jiménez y, sobre todo, en el sur de Córdoba. Estos suelos retienen mucho la humedad, pero, por el contrario, son muy pobres en materia orgánica, como os dije. Estos suelos, la raíz se desarrolla en los 70 primeros centímetros. Aunque hay veces que la raíz de la planta puede llegar a dos o tres metros de profundidad, pero realmente donde tiene su actividad biológica es en estos 70 centímetros. Y ahí es donde a mí me gustaría hacer hincapié en el trabajo que Bodega Robles viene desarrollando en manejo de cubierta vegetal para estructurar estos suelos y aportarle esta materia orgánica de la cual, pues, adolecen o carecen casi toda la mayoría de ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Bodega Robles está proponiendo en los suelos albarizas una reestructuración de esa materia orgánica, de esos 10, 15 primeros centímetros de suelo, que es donde están las microreizas, donde están todos los microelementos que le van a aportar nutrientes al ecosistema, a la tierra, a la raíz, que van a dar estructura, como decía, van a aportar materia orgánica. Y a partir de ahí, digamos que es lo que a nosotros nos está generando una identidad de vinos muy concreta y con una percepción real y brutal en lo que es aroma y sabor en los vinos, ¿vale? Entonces, bueno, ya visto los suelos, habiendo hecho esta fotografía fija de Montilla Moriles, yo os voy a invitar a que conozcáis la bodega, ¿vale? Que conozcáis lo que es un cachón, lo que es una andana, lo que es una solera, una criadera, una segunda criadera, lo que es la flor. ¿Por qué os los voy a mostrar? Porque dentro de la categoría de los vinos de Montilla, tenemos una categoría de vinos que son vinos con envejecimiento y vinos sin envejecimiento, ¿vale? Dentro de los vinos con envejecimiento, tenemos, digamos, lo que son los vinos con envejecimiento generosos, que en este caso sería el fino, y ahora lo explicaremos, pero en esta distribución el fino no pasaría a ser vino de licor, puesto que nuestra uva puede aportar esa graduación alcohólica natural, que de otra forma tendría que ser a base de alcoholización, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, en la categoría de vinos, vinos con envejecimiento, tendríamos el generoso, que sería el fino, y después tendríamos los vinos de licor. Ahí sí entrarían dentro de los vinos de licor los vinos generosos, en el caso sería el fino, oloroso, amontillado y palo cortado. ¿Por qué? Pues porque estos vinos pueden estar alcoholizados, ¿no? Si no llegamos a 15 grados de alcohol natural y se le aporta una pequeña cantidad de alcohol, pasan a ser vinos de licor, ¿vale? Eso es muy importante para que podáis entender después lo que es la categoría de vinos de licor y vinos que no se denominan como licor, ¿vale? Que básicamente es que el alcohol que tengan sea natural o sea adicionado. Bueno, tendríamos también los vinos de licor dulces. Los vinos de licor dulces quiere decir que elaboramos un vino, en este caso sería el Pedro Jiménez o el Moscatel, porque os dije antes que había variedad de uvas permitidas, en este caso la Moscatel, y en este caso pues los vinos generosos de licor estarían compuestos, perdón, los vinos de licor dulces, perdón, sería el Pedro Jiménez o el Moscatel. Y después la última categoría que son vinos generosos de licor, que ahí es donde estaría el Pale Cream, los vinos generosos de licor o el Cream. Bien, ¿qué quiere decir? Que en estos vinos vamos a tener una aportación de unos dulces o mostos concentrados que serán los que caractericen por el grado de azúcar. Ahora lo veremos cuando definamos los vinos y veremos la tipología de cada uno. Y en función de la crianza, en Montilla Moriles existen dos tipos de vinos, los vinos sin crianza y los vinos con crianza. O sea, cuando nosotros elaboramos un vino verdejo, ese vino no tiene crianza. Nosotros lo desarrollamos, lo trabajamos en depósitos inoxidables, se hace su vatonaz y una vez que ya tenemos el vino listo se envasa y no pasa por madera. Y después tenemos la categoría de vinos de crianza que son todos estos vinos, menos el Pedro Jiménez, en nuestro caso, y ahora explicaré, son estos vinos y que vamos a visitar la bodega y explicaremos porque hay dos tipos de crianza o tres. Tenemos la crianza biológica, la crianza oxidativa y la crianza mixta. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a coger el teléfono y vamos a dar una vuelta por la bodega para que entendáis y veáis cómo se trabaja en una bodega de botas. Vamos a darle la vuelta aquí. Bueno, pues aquí podéis ver lo que es... Mira, vamos a empezar viendo lo que es la levadura. Aquí tenéis un barril, una barrica, que tiene un fondo que es de metacrilato para que se pueda transparentar. Imaginaros que, igual que esta barrica, están todas las barricas o todos los barriles de la bodega, ¿vale? Pero quiero que veáis el velo de flor. Es muy importante porque esto va a definir a todos los vinos con los que vamos a trabajar. Si os fijáis, mirad, esto es el vino, ¿vale? Esta parte de abajo, lo que se ve al fondo es un foco, que lo tenemos aquí para que se pueda ver dentro del barril. Pero si os fijáis, ahí hay una cobertura de flor, que es la levadura. La levadura que, de forma natural, cultivamos en nuestro viñedo. Cae, bueno, cae, viene en la piel de la uva y en la hoja, que será arrastrada por el mosto y será la que genere la fermentación de forma anaeróbica. Vivirá dentro del mosto y transformará el azúcar en alcohol. Pero cuando acaba de transformar toda la azúcar en alcohol, se desactiva, ¿vale? Digamos que esa levadura se desactiva, puesto que no tiene más azúcar que transformar. Cuando empezamos a trasegar los vinos, a moverlos de un sitio a otro, fijaros que la levadura se vuelve a activar y se sube a la superficie y, de forma aeróbica, se convierte ahora en un microorganismo que se va a reproducir por el consumo del oxígeno, que por eso veis esa cavidad arriba vacía. Nuestros barriles no están cerrados herméticamente. Nuestros barriles necesitan tener oxígeno para que esta levadura se desarrolle. Bien, pues esto es una crianza bajo velo de flor, ¿vale? Luego ya tenéis claro lo que es una crianza bajo velo de flor. Si yo esta levadura la quitara, bien por cambio brusco de temperatura o porque llene el barril, si ha estado unos años así bajo velo de flor y después se la quito, pues empezaría una oxidación, ¿vale? Entonces este barril tendría dos tipos de crianza, crianza bajo velo de flor y crianza oxidativa. Quedaros con este detalle. Y después hay otro tipo de vino que no va a tener esa crianza bajo velo de flor. Directamente pasará a oxidativa, ¿vale? Bueno, pues ahora os voy a enseñar lo que es una andana o un cachón. Mirad, aquí tenéis donde entreteneros, ¿eh? Aquí hay barriles. Si os fijáis, esto de la izquierda, todo el conjunto de barriles que hay aquí a la izquierda, tanto la solera como la primera criadera, como la segunda como la tercera, todo este conjunto se llama cachón o andana. Pues aquí tenéis una andana y a la derecha tenéis otra. ¿Cómo trabajamos nosotros el sistema de solera y criadera? Pues muy fácil. Mirad, si veis, los barriles están independientes. Los barriles no están comunicados unos con otros. Nosotros podemos andar los 98 barriles que hay en el suelo y cada uno está independiente. Porque si recordáis la fotografía o la imagen del barril que hemos visto antes, todos están así porque este cachón, esta andana es de fino, ¿vale? ¿Cómo trabajamos? Pues mirad, muy fácil. Nosotros cogemos de cada barril, de la parte de la solera, de la de abajo, de cada uno de ellos vamos a sacar una cantidad de vino que es el que vamos a utilizar para un envasado de fino, ¿vale? Pues se saca aproximadamente un octavo. Cada barril de estos, tened en cuenta que está en unos 500 litros menos la capacidad de oxígeno que debe de tener. O sea, que estamos hablando de unos 380 litros aproximadamente. Si le sacamos un octavo a cada uno, vamos a generar un conjunto, una mezcla de cada uno de ellos. Lo pondremos en un depósito y a partir de ahí ya trabajaremos para estabilizar, filtrar y preparar el vino para envasar. Pero una vez que vaciamos la solera, que es la fila de abajo, esta de abajo, el siguiente paso es coger de la primera criadera, que es esta de arriba, y vamos a pasar la misma cantidad de vino abajo. O sea, vamos a correr la escala. Se hará con todas, con esta a esta, con esta a esta. Imaginaros que vamos a hacer ese mismo trabajo desde la primera fila, que es primera criadera, hacia la solera. Luego ya tenemos la solera en su estado inicial de volumen y nos falta el vino en la primera criadera. ¿Qué sería el siguiente paso? Pues la misma operación, pero ahora desde la segunda criadera hacia la primera. Desde la segunda a la primera, la segunda a la primera, y vamos bajando la escala. Eso se llama correr la escala. O sea, digamos que lo que hacemos es trabajar moviendo todos los vinos. Y arriba igual, la tercera criadera, vamos a bajarla a la segunda. ¿Qué es donde nos queda el vacío? Arriba. ¿Cuál es el siguiente paso que habría que dar? Pues nos iríamos a una bodega de tinajas, de conos de cemento, que tenemos para almacenaje, y ahí vamos a poner el vino del año. Cogeremos ese vino del año del cono y lo pondremos arriba. Vale. ¿Qué estamos haciendo en definitiva? Pues estamos envejeciendo pequeñas cantidades de vino para el proceso de crianza de solera y criadera dinámica. Bueno, pues este sistema se utiliza para todo. Se utiliza tanto para un fino como para un amontillado, como para un oloroso. ¿Vale? Entonces, es muy importante entender la levadura, entender el trabajo que hace y entender cómo funciona dentro del barril según los distintos tipos de crianza. ¿Vale? Bueno, pues ahora me permití que voy a poner el teléfono en su sitio y vamos a empezar a catar vinos. Vamos a catarlos y vamos a ver las características organolécticas de estos vinos y, bueno, un poco el sentido de todo este trabajo que hacemos en las bodegas y que, bueno, a nosotros, digamos, nos permite la caracterización de los vinos. Os decía antes que íbamos a catar cuatro vinos. Vamos a empezar por el fino. ¿Vale? El fino es una variedad de vino que entraría dentro de la categoría de vinos generosos. Si no lleva alcohol, como es el caso de los vinos finos de Montilla, al no estar alcoholizado, no entraría dentro de los vinos de licor, sino que entraría dentro de los vinos generosos. ¿Vale? Entonces, dentro del vino fino, digamos que es necesario cumplir dos requisitos indispensables. Uno, ¿cuántos años tiene que transcurrir desde que el vino está arriba hasta que llega abajo a la solera para denominarlo fino? Y ese dato son dos años mínimo. O sea, cuando oigáis, cuando veáis un fino de Montilla, tened presente que ese vino tiene como mínimo 24 meses en crianza bajo velo de flor por el sistema de solera y gradera dinámico. ¿Vale? Eso respecto a la crianza. Un fino puede tener dos años, puede tener tres, cuatro, siete, veinte, cincuenta, doscientos, mientras seamos capaces de conservar la levadura que vaya aislando al vino para que no se produzca la oxidación, pues se podrá llamar perfectamente un fino. De hecho, en la cata, cuando lo veamos en el aspecto visual, digamos que un fino pasa de ser un vino de amarillo pajizo a un vino a oro viejo. ¿Qué quiere decir? Que nos da un margen de movimiento de esas tonalidades para que el vino, bueno, pues esté dentro de los cánones que nos obliga a la denominación de origen. Bueno, aquí veis el vino fino de piedra albuenga o bajo flor, en este caso, de bodega roble ecológico, ese color que hablábamos de amarillo pajizo, ¿vale?, que es característico, muy característico de los vinos de Montilla. Es muy brillante, vino muy vivo, muy, muy, para mí, para mí la verdad que es una categoría de vino que está empezando otra vez a tener su gran aceptación como vino blanco, en este caso envejecido en madera, como digo, dos años, que es el tiempo que nosotros usamos para estos vinos. Después, otro dato que es fundamental en la definición de un vino es el grado alcohólico. Como dije antes, un vino debe de tener a la fuerza como mínimo 15 grados. En este caso, el último cambio, el último pliego de condiciones de Montilla-Moriles nos permite hasta 14 grados y medio, desde 14 y medio a 17. Obviamente, nosotros el hecho de trabajar con graduación natural y con nuestro concepto ecológico, pues queremos que el vino sea lo más natural, llevándolo a su graduación normal, que suelen ser los 15 grados perfectamente. Entonces, digamos que esas son las características propias de un vino fino. ¿Vale? Dos años mínimo de crianza biológica bajo velo de flor por el sistema de solera criadera dinámica, desde arriba hasta abajo tiene que transcurrir dos años, ¿vale? Y la otra condición que tenga esos 14 y medio a 17 grados, si veis un fino de 17, 16 grados, lo más lógico es que haya sido adicionado o alcoholizado. Que, como decía, en el caso de Montilla no es así y es muy importante porque después en el aspecto organoléptico vamos a tener unas características muy diferenciadoras entre un vino alcoholizado y un vino de graduación alcohólica natural. ¿Vale? Bueno, pues, si entramos en la cata a mí me gustaría que, bueno, que haceros dos apreciaciones. Una de ellas es la lágrima. No sé si se puede observar o sea, ese acetaldehido que cae por la, esa especie de cera que cae por el cristal de la copa que es motivado por el grado alcohólico natural. ¿Vale? Esta juventud, esta viveza, este color vivo y brillante que tiene nuestro fino. Como decía, nosotros no hemos ido al mínimo tiempo exigible porque queremos que ese vino tenga unas características mucho más gastronómicas que un vino ya donde el alcohol y la complejidad de la madera le dan otras características. Yo no digo que sean mejores o peores. En nuestro concepto gastronómico de nuestro vino fino ecológico, Piedra Luenga. Después, si nos lo llevamos a la nariz y a ver, si leemos el pliego de condiciones de la Deo Montilla Modriles obviamente se habla de un olor característico a levadura, ¿no? Pero hay un olor muy característico en todos los vinos generosos como decía antes que es punzante y madera. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que la característica de punzante nos las aporta el alcohol cuando olemos bueno, pues nos pinchan como si nos pincharan con alfilerito en la nariz y esa complejidad de madera en, bueno, que en otros vinos nos llevará a unas notas ya mucho más complejas como barnices como en el caso del amontillado o lo oloroso pero en el fino es verdad que tiene esas notas de levadura. Bueno, pues en nuestro caso nuestro fino es un vino que no existe ese concepto ni punzante ni de madera. O sea, cuando tú hueles un fino ecológico de bodegas robles es un vino donde lo que realmente expresa es la levadura. Yo lo llamo que es un vino gastronómico y muy cremoso en la nariz, ¿no? Es un vino que, bueno, que el alcohol no se siente muy importante también para no sentir el alcohol una copa de boca ancha no usar el catavino nosotros en su momento ya desistimos de esa copa de cristal porque estrecha la boca y al final lo que hace es concentrar los alcoholes. Nosotros lo que queremos es que nuestros vinos no tengan esa sensación de alcohol, ¿vale? Y es un, digamos que una característica como decía muy, de nuestros vinos ecológicos. Bueno, pues en nariz, bueno, en nariz en nuestro caso yo no sé si alguno lo ha oído, lo ha oído ya o lo conoce, el que no lo conozca le invito, hemos puesto unos packs muy, muy interesantes para estas catas que van a estar durante todo el mes de diciembre. Deciros que si sumáis cada botella de la que hemos puesto veréis que sale mucho más caro que lo que estamos ofreciendo el pack porque queremos que al final estas catas no se queden solo en la red sino que os lleguen y sean capaces de entender, bueno, cómo evoluciona y cómo actúa un vino en nuestro organismo, ¿no? Entonces, como decía, vamos a la nariz, aquí es solo levadura, aquí recuerdo esas flores de las cubiertas vegetales en el viñedo, esas notas de pan, de bollería, nada de alcohol y tenemos 15 grados, absolutamente nada de alcohol. a mí me da unas notas de hierba, herbáceo, nota de flor blanca, algo de jazmín, geranio, o sea, es para mí un vino muy gastronómico, ¿no? Digamos que es un vino muy fácil, muy fácil de entender y muy fácil de tomar. Además, suelo decir que si quieres introducirte en el mundo de los generosos, si quieres entender un vino de 7, 10 o 15 años, que son los que tenéis detrás os recomiendo que empecéis por estos vinos, que empecéis por vinos donde la sencillez y la, digamos, la honestidad del vino llega a vincularte con el viñedo y no con el barril, ¿no? Y yo creo que esa es la característica principal de los vinos. Bueno, en boca, en boca un fino debe de ser ligeramente amargoso y salino, ¿no? Esas son las dos características que definen a los finos. En nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, cuando nosotros catamos nuestro vino y nos llenamos, o sea, nos llenamos todas las papilas gustativas, las retronasales, esa, digamos, esa aspiración que el bulbo olfativo hace con las papilas olfativas, la verdad que nos da una sensación totalmente, como decía antes, de levadura, una sensación de panadería, ¿no? Para mí, y conociendo los vinos de, bueno, los vinos de crianza bajo vilo de flor franceses, los hortens, para mí, los hortens, creo que sí, son ellos, son, digamos, son muy parecidos porque la principal característica de este vino es la levadura. Es verdad que tiene esas notas amargosas, está ahí detrás, está ese puntito de amargor, pero no es en absoluto agresivo, y además nos aporta, bueno, pues eso, digamos, esa redondez que da la levadura con esos dos años de barrica ya muy usada, que, digamos, nos permite tener esas notas de, bueno, de madera, pero muy, muy, muy al fondo del sabor, ¿no? Digamos que es un vino para mí, para mí personalmente, es muy gastronómico, de hecho, en 2006 fue mejor fino de España por la Asociación Española de Periodistas y Quitores del Vino, y es un vino que actualmente se consume con mucha facilidad, porque, como decía, es un vino que nos permite beberlo sin, bueno, sin sufrir. Maridaje, yo, para mí, un vino fino gastronómico 100%, o sea, un vino fino y sobre todo nuestro fino con unas legumbres, con unos aperitivos, con un marisco, con un arroz, con una pasta, o sea, son vinos que juegan perfectamente, sobre todo el nuestro, porque, ya os digo, tiene un nivel donde casi nunca rompe la homogeneidad del sabor con el plato con el que está disfrutando, ¿no? fantásticos para la comida japonesa, para tomar comida oriental, o sea, son vinos que yo os recomiendo que disfrutéis, que descubráis, quien no lo conozca, y aquellos que tengáis una etiqueta de este vino, pues, porque sé que hay mucha gente, no, fino, uy, son muy, son muy, no, no, os invito a que los conozcáis, que os vaya a quedar gratamente sorprendido, ¿vale? bueno, pues, esta sería la cata del fino, ahora vamos a pasar al amontillado, ¿vale? aquí tenéis el amontillado, aquí, bueno, aquí ya hablamos de palabras mayores respecto al tiempo, un amontillado es un vino que, por definición, debe de tener como mínimo, como mínimo, ¿vale? y esto quiero que se quede el mínimo grabado, porque a partir de ahí todo lo que sea máximo se puede utilizar, tiene que estar cinco años bajo velo de flor, tal y como habíamos visto en la bota con la levadura, donde se va a generar un fino de cinco años, como mínimo, o sea, quiere decir como mínimo que puede tener seis, siete, ocho, nueve años de velo de flor, lo que la bodega sea capaz de mantener por temperatura, por humedad, por condiciones, digamos, ambientales, y después tiene que tener como mínimo tres años más de crianza oxidativa. Luego ya estamos hablando de un vino que si de ahí el color tiene una oxidación, ¿vale? Cuando os hablen de un vino amontillado, decir que es un vino blanco, oxidado, porque mucha gente dice, ¿no? ¿Vino tinto? No, 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 es un vino blanco oxidado, ¿vale? Que debe de tener cinco años mínimo bajo velo de flor y tres años más de crianza oxidativa. A ver, nosotros, ¿cómo hemos elaborado nuestro amontillado para que realmente tenga, siga teniendo esas características frutales, características suaves, melosas, de un vino que ocho años después sea, esté vivo, esté, digamos, activo y además tenga ese recuerdo a campo, a flor, a viñedo, cubierta vegetal? Pues muy fácil, primero, estamos trabajando con levaduras naturales, en ecológico está prohibido la utilización de levaduras de síntesis, porque nuestras levaduras deben de ser naturales y en segundo lugar hemos acelerado los dos procesos, o sea, cinco años de velo de flor e inmediatamente empezamos con la oxidativa, la provocamos nosotros. ¿Por qué? Porque queremos que el vino tenga la menor identidad posible de madera para no llegar a esas notas de barniz, esas notas de complejidad de la madera que tienen los amontillados ni que el alcohol, digamos, esté por encima de la levadura, o sea, en nuestro caso la levadura sigue teniendo mucha presencia, ¿vale? Entonces, como decía, un amontillado debe de tener crianza bajo velo de flor y crianza oxidativa, o sea, el amontillado es de crianza mixta, el fino es crianza bajo velo de flor y amontillado mixta. Grado alcohólico, pues aquí debe de estar trabajando entre 16 y 22 grados, quiere decir que el vino amontillado es un vino generoso, ¿vale? Generoso de licor, en este caso, porque, perdón, de licor, vino generoso porque tiene la aportación de ese grado alcohólico hasta los 16. Puede ser que le estemos aportando medio grado, puede ser que le estemos aportando un grado, en definitiva, va a depender mucho del vino fino base del que partamos, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, en este caso, la vista, podéis ver que es un vino que el amontillado, digamos, que va desde un dorado ámbar, perdón, va desde un dorado, que es esto, hasta un ámbar intenso, ¿qué quiere decir? Que mientras más tiempo esté oxidándose, digamos, este nivel de oxidación nos va a permitir un ámbar más intenso que después lo veremos en el oloroso, ¿vale? Digamos que esas son las características propias del color. El olor, pues, bueno, el olor en un amontillado normal, pues, suele ser frutos secos, suele ser esa madera propia de la crianza, tan larga, suelen ser esos barnices, pero en nuestro caso, nuestro amontillado no es así. En nuestro caso, nuestro amontillado, el aroma, es un aroma donde la levadura sigue estando muy presente, como en el fino. Obviamente, tenemos esas notas, pequeñas notas de tostado, pero son unos tostados muy, muy, muy elegantes y muy finos. No hay esa complejidad del barniz, como decía antes. A mí me recuerda mucho también a un torrefacto, pero muy suavito. Alcohol no hay. O sea, estamos oliendo un vino con 16 grados que el concepto punzante no existe. Luego, para mí, eso es una de las ventajas de la gama de vino ecológico de Bodega Robles, que pueden perfectamente entrar en el concepto gastronómico sin apagar, sin superponerse sobre el plato que estemos tomando. O sea, fijaros también la levadura, perdón, la levadura, la lágrima, ahí podéis ver la lágrima, la lágrima que, como decía antes, es el nivel de acetaldehidos, pues bueno, es la glicerina que va a caer, no sé si la estáis viendo o no, yo la veo aquí perfectamente, ¿vale? Entonces, digamos que en aroma, os vuelvo a decir, la levadura y ahora en sabor. Bueno, aquí, aquí sí, para mí es impresionante porque es una explosión de levadura pero con esa oxidación detrás que lo hace súper, súper original, ¿no? O sea, un vino donde con 16 grados no perciba el grado alcohólico, para mí es un vino que nos invita o nos permite tomarlo sin ningún miedo a qué pasará, ¿no? Para mí este amontillado es un amontillado que nos permite perfectamente tomar con, bueno, pues no sé, con una gastronomía, con una carne, tampoco una carne roja, no hace falta que nos vayamos a la carne de caza, yo creo que el vino tiene esa identidad, ahora en esta fecha con unos frutos secos, con unas castañas, unas nueces, son vinos fantásticos, con buenos quesos, quesos que tengan una potencia de sabor y aroma, son vinos que, bueno, que maridan muy bien con todo este tipo de gastronomía, ¿vale? Bueno, pues la verdad que es un vino que a mí me encanta mucho, os voy a enseñar la botella, ¿veis? Bueno, en este caso estamos tomando un Bajo Flor 5-3, Bajo Flor lo hacemos mención a todos nuestros vinos porque es realmente lo que utilizamos para desarrollarlo, bien la flor de la levadura o la flor de la cubierta vegetal, así lo hemos llamado Bajo Flor y en este caso 5-3, no sé, ve ahí el numerito al lado de la R, ¿vale? El primer dígito es cuántos años tiene de crianza bajo velo de flor, que en este caso son 5, y el segundo cuántos dígitos, cuántos años tiene de crianza oxidativa, por tanto, esto es un amontillado de 5 años de flor y 3 de oxidativa. Si vemos el anterior, pues un Bajo Flor, no sé si lo veis, 2 barra 0, 2 años de crianza bajo velo de flor y 0 de oxidativa, luego estamos hablando de un fino de 2 años, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a pasar al oloroso. Mirad, para mí el oloroso es otro vino que es muy desconocido, también por el prejuicio, el etiquetado que tenemos sobre estos vinos, donde un oloroso, al igual que un amontillado, el grado alcohólico viene definido, es un vino generoso, y viene definido igual que el amontillado de 16 grados mínimos hasta 22. A ver, tened en cuenta que cuando nosotros trabajamos un oloroso y trabajamos, digamos, en Montilla Moriles con uvas donde la capacidad de fructosa es brutal, nosotros es muy fácil llegar a ese grado alcohólico. En este caso, nuestro oloroso apenas si tiene medio grado de alcoholización porque básicamente consigue los 16 grados naturales. Como decía, el alcohol son 16 a 22 y la crianza, aquí vais a ver esa nota, bueno, de ámbar más intenso que decía que podía llegar el amontillado, pues aquí ya lo tenéis, ¿vale? El oloroso, en este caso, la crianza tiene que ser sí o sí oxidativa, ¿vale? Es un vino que tiene que empezar a oxidar desde el primer momento que se introduce en la madera. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos buscando es justamente la evolución de esa levadura en esa oxidativa. En nuestro caso, el oloroso puede tener, como mínimo, debe de tener dos años de oxidación, ¿vale? Digamos que un oloroso con dos años de oxidativa ya podría salir al mercado como tal, pero nosotros con este oloroso hemos jugado justamente a la inversa que con el amontillado. Igual que el amontillado hemos cumplido y el fino los años mínimos y lo hemos sacado a comercializar, en este caso hemos querido jugar y ver qué pasaba y la verdad que el resultado ha sido fascinante, ver qué pasaba con las levaduras seis años después. Este es el oloroso del que hacemos nuestros vermouths, ¿vale? Yo, en las semanas de los vermouths, cataremos el vino y después cataremos los vermouths y vais a ver qué maravilla, o sea, qué pasa en un vino donde la levadura hace que, al oler el vino, dé sensación de Pedro Jiménez, de pasa, pero después en boca esté completamente seco. Y bueno, la respuesta es que el potencial de nuestra levadura nos permite la descomposición de esas levaduras durante seis años pues hace que esos aromas concretamente de este oloroso sean aromas balsámicos, dulces, a pasa, a Pedro Jiménez, a fruta. Seis años después, ¿eh? Después, la viveza, igual que en el Amontillado, este oloroso es muy vivo, esa acidez nos da mucha viveza, nos da un concepto muy jovial del vino y nos permite, bueno, disfrutar de un sabor espectacular donde la levadura sigue muy marcada no solo en el sabor sino en el aroma. Lo normal de un oloroso pues volvemos a lo de antes, aromas punzantes, o sea, alcohol, aroma parmice, o sea, madera, complejidad y en nuestro caso es todo lo opuesto, es levadura, fruta y acidez. Eso es lo que caracteriza al oloroso de Bodega Robles, piedra luenga o en este caso al bajo flor si tenemos el mismo concepto de código, en este caso es 0,6. ¿Por qué? Porque no tiene ningún año de crianza bajo velo de flor y tiene 6 de oxidativa. ¿Vale? Entonces, bueno, yo estoy disfrutando con ello. Hemos puesto los packs para que los tuvierais en casa a la hora de hacer la cata. Sé que hay gente que los tiene, lo estaré disfrutando a la hora. Deciros que en el aroma pues os vuelvo a decir es levadura y pasa 6 años después. Tenemos esos toques de torrefacto también de fondo, nos dan esos toquesitos de madera pero muy muy leves, muy tenues. ¿Vale? Y en boca. Bueno, en boca es todo una explosión de aroma y de sabor en el retronasal de esa oxidativa elegante, fina de levadura en descomposición o descompuesta, ¿no? A ver, tenemos esa viveza en el lateral de la lengua que es donde se activan las papilas gustativas y la acidez está muy activo en el retronasal cuando subes es muy largo te hace salivar muchísimo igual que todos son vinos de trago muy muy largos son vinos que tienen mucha persistencia en boca y además un vino que para mí a diferencia del amontillado aquí sí jugaría mucho con carnes de casa porque es un vino donde perfectamente pueden maridar sin que el alcohol esté presente o insisto estos vinos la característica principal es su conexión con el viñedo su conexión con ese concepto herbáceo de la cubierta vegetal que al final nos lo aportan las levaduras que hemos ido cultivando ¿vale? Bueno y por último y no por ser peor sino que porque la densidad nos lleva a ser la última cata que hagamos es el Pedro Jiménez yo para mí hay algo que me gustaría dejar constancia ahora y es con una variedad de uva que supone el 95% de la uva de Montilla Moriles tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer un vino como es el fino otro tan diferente como es un amontillado otro tan al otro lado como diría yo como es un oloroso y por último un vino de postre aquí es donde hablamos y llevamos mucho tiempo hicimos unas catas hace tiempo de la versatilidad de la uva Pedro Jiménez aplicada a los vinos generosos y digamos que el extremo el extremo de toda esta capacidad de de bondad y de generosidad de esta uva nos la ofrece aquí mira yo creo que todo el mundo que conozca a un Pedro Jiménez habrá visto ese color caoba ¿no? ¿por qué? pues porque esos vinos se suelen envejecer en madera pero en nuestro caso no si os fijáis el vino tiene un color ambarino tiene un color cobrizo ¿vale? que es justamente el resultado del fruto del zumo de la pasa pacificada la obtenemos se alcoholiza aquí si hay que alcoholizar porque en este contenido de azúcar es imposible que un vino genere una fermentación la levadura no puede tener actividad biológica y en nuestro caso lo que hemos hecho es alcoholizar para llegar a 15 grados por eso hablamos que en este caso los vinos los vinos Pedro Jiménez se denominan vinos dulces de licor ¿vale? porque justamente aquí si hay una aportación de alcohol no entra dentro de la categoría de generosos yo siempre los consideraré como un generoso pero técnicamente no porque es un vino que entraría dentro de la categoría de dulce de licor ¿vale? en nuestro caso Pedro Jiménez pues mira un Pedro Jiménez es un vino que debe de tener como mínimo 15 grados de alcohol hasta 22 ¿vale? esa es la obligatoriedad y después tiene algo que es muy interesante y que también hay que saberlo que es obligatorio que tiene que tener más de 272 gramos de fructosa por litro ¿qué quiere decir? que no podemos hacer un Pedro Jiménez si no tenemos esa cantidad de azúcares naturales de la pasa ¿por qué? pues porque lo que se obliga es que haya una pacificación de la uva Pedro Jiménez ¿qué es la pacificación de la uva? pues muy simple yo invito que visitéis nuestro canal de YouTube donde vais a ver cómo se elabora el Pedro Jiménez y deciros que la pacificación es recolectamos la uva la ponemos en estero al sol y lo que hacemos es deshidratar la uva por la acción del sol simple y llanamente eso se puede hacer en Córdoba y es el único sitio donde se puede hacer porque no tenemos humedad ambiental imaginaros una noche donde haya una bruma donde haya humedad porque estemos en la costa que no es el caso de Córdoba pues esa humedad ambiental de la costa haría que la pasa se hidratara que la uva se hidratara en nuestro caso al estar en el interior estamos a 140 kilómetros de Málaga pero tenemos la serranía de Málaga el Torcal o sea estamos rodeados de sierras que no permiten que esa influencia del mar llegue aquí ¿qué conseguimos? pues tener un clima idóneo para pacificar la uva pues muy bien nosotros tendemos la uva en el suelo y la vamos a dar la vuelta según la climatología y según el año vamos a deshidratar la uva por el efecto del sol una vez que tenemos esa uva ya pacificada y la uva debe de ser Pedro Jiménez como mínimo en el 95% de toda la uva que usamos a partir de ahí pues vamos a tener ya un vino que se va a denominar Pedro Jiménez ¿vale? que ojo el Pedro Jiménez como vino tiene el mismo nombre que la uva de la que se hace un fino o sea mucha gente cuando le habla fino de Pedro Jiménez ya piensa que es un vino dulce no, no es un vino que se elabora con la uva Pedro Jiménez pero que en este caso en el fino no sea pacificado ¿vale? eso es muy importante que lo tengáis claro a partir de ahí entramos al Pedro Jiménez bueno pues en el Pedro Jiménez pacificamos esa uva la hacemos pasa y después prensamos esa uva pacificada hacemos una presión inicial con unas máquinas horizontales donde la presión es una presión más pequeña no hay tanta presión vamos a romper parte de esa valla vamos a obtener sumo de alguna uva sobremadura pero después esa uva y esa pasa que no hemos sido capaces de prensar en la primera máquina vamos a obtener una presión de 300 atmósferas en una máquina vertical hidráulica que son las mismas máquinas que se utilizaban para hacer el aceite de oliva y además el mismo procedimiento con capachos y una palada de pasas otro capacho y otra palada de pasas se va reestendiendo y esa presión de 300 atmósferas con esos capachos de esparto pues van a permitir que ese líquido que tiene una densidad como la miel para que hagan una idea sea capaz de evacuar por el capacho y recogerlo o sea quiere decir que para ser un Pedro Jiménez todo el trabajo es manual todo manual y además es un trabajo artesanal y milenario o sea es un trabajo que no se ha cambiado desde los primeros momentos en el que se hizo este vino yo os invito a que lo veáis en nuestros vídeos de Youtube porque os va a sorprender como pacificamos y como se elabora este vino para que lo entendáis entonces volviendo a las características y ya a la cata en sí hablamos de un vino de 15 grados hasta 22 en nuestro caso 15 grados volvemos al concepto de no queremos alcohol ¿vale? obviamente debe de tenerlo pero no es lo mismo tener 15 grados que tener 22 si se permitiera un Pedro Jiménez con 13 grados está por seguro que nos iríamos a 13 grados pero como nos obligan a 15 pues 15 grados de alcohol madera se puede envejecer o no si yo pongo este vino en madera y lo tengo 5, 7, 10, 20 o 100 años el vino sería de color caoba de color oscuro ¿vale? que es lo que estaría acostumbrado a ver pero como nuestra filosofía de vino es que sea identidad del viñedo y la tierra pues en este caso no lo hemos envejecido lo hemos elaborado se le echó el alcohol se ensambló bien se dejó un tiempo en cono para que ese alcohol se integrara bien con el vino y a partir de ahí lo envasamos y por eso esta nota de color ¿vale? no lo echamos a la nariz bueno un Pedro Jiménez a lo primero que tiene colerea pasa si no huele a pasa algo pasa un Pedro Jiménez tiene que ser el resultado de esa pacificación ¿vale? de la uva Pedro Jiménez yo estoy capando este Pedro Jiménez y este Pedro Jiménez es caramelo es gominola es golosina es higo ciruela o sea nada tiene que ver con los torrefactos el café el limón que puede encontrar en un Pedro Jiménez muy envejecido ¿no? que también los tenemos pero en este caso hemos buscado la antítesis de lo que es un Pedro Jiménez muy envejecido hemos buscado que sea floral que sea frutal que en este caso no hay levadura obviamente pero que digamos esa fructosa no sea empalagosa sea una fructosa ácida vivaz que sea joven que sea jovial siempre buscando toda la dinámica de todos los vinos generosos que estamos catando esta noche ¿vale? bueno digo que es una golosina o sea de esto hacemos unas reducciones mira por aquí tengo una mira este vino yo lo pongo al baño María y hago una crema de Pedro Jiménez ¿os imagináis? esto sin alcohol y y sin agua prácticamente bueno agua no obviamente sino el líquido que tenga el vino se queda como una miel bueno esto es fantástico para la repostería ¿vale? y también tengo aquí a mano un Pedro Jiménez del año 1927 o sea que hacemos los dos vinos ¿vale? además este vino en 2014 fue el cuarto mejor vino del mundo por la Asociación Española de Periodistas Escritores de Vino ¿qué pasa con este vino y con este otro? pues mirad que que este vino yo insisto en lo del principio este vino es mucho más fácil de entender que este segundo creo que debemos de hacer una aproximación al vino viejo para poder apreciarlo si nos saltamos en los primeros pasos probablemente no apreciemos bien el el Pedro Jiménez del año 1927 luego yo invito a que empecéis a disfrutar de un vino de cosecha ¿vale? venga voy a catarlo porque bueno en la boca en la boca es todo seda yo como lo conozco ya bueno esto es como os decía es una gominola ¿no? es como si te estuvieras comiendo una gominola exactamente igual pero líquida bueno aquí volvemos a lo de antes aquí la la parte de atrás del paladar no existe o sea no se me ha activado absolutamente nada todo es dulzor y acidez en los laterales donde te vuelva a salir a salivar mucho y eso es justamente lo que queremos de estos vinos que te hagan salivar para que bueno el vino no sea desagradable sino que sea apetecible volver a tomar otro sorbo ¿no? aquí os insisto el dulzor redondo de una gominola de un caramelo de un higo de la ciruela o sea todo lo que encontra nariz lo encontramos en boca pero ahora sí en boca esa acidez que hace que este vino pues sea mucho más vivo y mucho más fácil de tomar es más yo este vino en el caso del maridaje bueno Rocío Márquez que es nuestra enóloga que hoy iba a estar aquí pero bueno el resfriado la verdad que que a la pobre la ha dejado atrás yo espero que que otro martes se incorpore y no y no haga ella la cata ella ella tiene una visión para este vino muy interesante que es tratar este vino en un entrante con algo salado o sea jugar con el salado y este vino os digo que es una maravilla ¿vale? es un vino que en el postre pues está muy bien también obviamente pero yo yo recomiendo que estos vinos dulces nos los llevemos atrás o como copa de licor frío donde bueno donde nos permitan una sobremesa ya pues tranquilamente en vez de tomar un chupito de un licor de hierbas de pues un licor de pasas de uva pacificada que no hay cosas más natural ¿vale? pues nada esto es digamos la expresión de la uva Pedro Jiménez en esta cata que bueno que humildemente he querido compartir con vosotros he querido acercaros Montilla Moriles a vuestra casa o al lugar donde nos estáis viendo cualquier cosa bueno de hecho esta cata la dejaremos grabada y la subiremos a Youtube por si alguien ha llegado tarde y le interesa poder verla y nada más deciros que que ha sido un placer estar con vosotros hay gente que he ido viendo que se ha ido incorporando a los cuales les mando todo un saludo a los que conozco y a los que no también y deciros que el martes que viene perdón el miércoles que viene hablaremos del vermouth ¿vale? hablaremos de de ese vermouth elaborado con oloroso cataremos el oloroso y probaremos los dos vermouth dos vermouth que son dos fantasía enológica yo para mí el vermouth ya no no lo considero una bebida aromatizada la considero una maravilla enológica y a partir de ahí bueno pues la semana que viene disfrutaremos también de lo que se puede hacer con los vinos Pedro Jiménez y nada más como decía agradeceros el que el que hayáis estado acompañándonos y y el martes que viene pues nos veremos y continuaremos así que chao cierro porque estoy lejos del teléfono así que cerraré y nos vemos en otra hasta luego y nos vemos en otra